Dale a la Montoya que participa, Lorena Bedoya que sacó dos, sacó remático, pinta derecha, balón de Pica Barra, ahí está viva, el balón quedó suelto por Mayra Ramírez, se valió al fondo, gol, 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 de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, ella es, ella es Mayra, Mayra Ramírez venía merodeando en el área, un rebate de larga distancia de Lorena Bedoya, se tomó confianza la estrella del horizontal, nada puede hacer la portera Jacel Nalí, y de rebote la agarró Mayra Ramírez, quien venía y estaba muy atenta al acecho, ya se abre el marcador en el Pascual, Colombia tiene uno, Zambianada. Temprano, muy temprano abre el marcador en el equipo de Colombia, aprovechando la paciencia que tuvo desde atrás para comenzar a elaborar la jugada, con circulación de pelota hasta que encontraron por el centro un espacio, recibió totalmente libre de marca Lorena Bedoya, porque las defensoras del equipo de Zambia se habían tirado muy atrás, y las otras volantes no bajaron a cubrir ese espacio, y tuvo tiempo suficiente Lorena Bedoya para empalmar el remate con pierna derecha, la pelota que no le alcanza a controlar la portera del conjunto de Zambia.